Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otra edición de Dead Space Si, me demore bastante porque el... Grabar, osea, jugar Lineage Estudiar, polo leer Y ver los partidos que lamentablemente Chile quedó eliminado por penales Dejamos de rodillas ahora si Pero bueno, esa otra historia No he tenido tiempo de jugar Dead Space Pero ahora estoy grabando nuevamente Vamos a ver en que continúa esto Y llegamos, llegamos en el principio del capítulo 6 Peligro ambiental A ver... ¿Qué vamos a decir? Sistema hidropónico, doctora Elizabeth Cross Me alegra decir que estamos trabajando a casi plena capacidad La flora está sana y desarrollándose Y los campos han dado excedentes de alimento Pensaba transferir el excedente a la colonia Pero el capitán ha dado la orden de no volar No estoy de acuerdo con esa orden Todos saben que ahí abajo tienen problemas Y no conseguirán nada negándoles excedentes A ver... Ya bueno... No... 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 No puse atención en nada de lo que dijo la transmisión Voy a tener que recordar... Aunque... Aunque siento que el mouse está un poco... Más sensible que la última vez que jugué Por lo que recuerdo no tenía casi ni una bala Casi nada de munición, ni suministros, ni botiquines, ni nada Aquí mandaron una bala Aquí mandaron una bala un poco grande Vamos a ver si tienen algo Que nueva Que ruido No pasa No pasa Y no pasa No pasa No pasa Está muy agradable este baño, ¿no? Esas luces que aparecen... Esas luces... Esos sonidos como susurros de vista... Me da cosas... Por por el de susurros en la oreja... Vamos a ver que hay el baño de mujeres... Vamos a consumirle el tiempo... Nada más por acá... Munición... Crédito... Estos cuerpos podrían al menos soltarme algo... Deme munición... Deme crédito... Deme lo que sea... Ojalá... Vamos a botiquines... No... Ya... Ay... Voy a ponerse un mal presentimiento que esto... Muy mal presentimiento... Podrían poner una musiquita de ascensor al menos... Un poco largo el trayecto del ascensor parece... ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tomate... Ahí... Energía de contacto... ¿Cuánto tú? Ciclo de riego iniciado... Muy jardincito... Como los... Como cuando uno hace los jardines en el Minecraft... Así... Pero esto es más bonito... Menos cuadrado... No pasa nada... Oye... ¿Ese tipo está vivo? ¿El negro que nos ha acompañado? Me alegro de verte de una pieza... No te quites mi grado... Sigue siendo de mi lado... Sigue siendo de mi lado... Cierto... Pude verlo... Es el orbe... No es... ¿A quién bit cómo era? Se encerró en el almacén de alimentos... La tripulación de esta cubierta Creo que es la causa del aire contaminado Se han transformado Y a uno de ellos Hinchado, inflamado Son generadores de veneno Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar Hermon Pensé que habías muerto Tienes que ir en busca de aire limpio No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones Isaac, estoy escaneando la zona Es verdad, hay algo muy grande en el almacén de alimentos Pero no puedo obtener una buena lectura ¡Quiero jugar! La escala del monitor no alcanza Ten cuidado Objetivo añadido Por favor, si te consigo aire fresco, por favor, ayúdame Ayúdame No te quedes en las zonas seguras como siempre lo haces Vamos a cargar el tiro de las dos armas Esto me pinta mal, así que Esta es la puerta del almacén de alimentos Pero no puedo anular todo el bloqueo Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable El vuelvo a ver 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 Contra el leviatán Vamos a ver Vamos a ver Vamos a explorar esto Porque siempre hay cositas por aquí Escondida Mentira, no hay nada Bueno, si hay que ir para Ahí, al otro lado Yo me vengo para acá Sí, va a ver Contra el producente Pero Se encuentran cosas bonitas Supongo que debería alegrarme de que Hamon esté vivo Pero sigo sin confiar en él Creo que oculta algo sobre la efigie No me voy a dar el trabajo de todo eso, ¿ya? No sé por qué está hablando hacia allá si la cámara está acá Así que vamos a salir Después hay información Que si ustedes quieren Pausa en el video Y la leen Oh, un pequeño lag Ok, me regreso Vamos a seguir las reglas Como tienen que ser Vamos a ir por el otro lado No me gusta esa agua Aquí sale de la pared Oh, un almacén A ver qué De bueno hay No tengo nada de crédito Un nodo En mi inventario tengo Bien, cierras No tengo cierras ahora Que vamos a vender Impulso Funciona el lineal Un lineal, un lineal Un rifle de cañón Un rifle de flama Un rifle de impulso Trat, 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 trat Carga de cañón de energía Y el cañón ¿Cuánto vale? El cañón lineal Este que yo tengo Cañón de energía Si tengo suficiente crédito Ah, vale, 11k Voy a mantenerme así por ahora Sí, le puedo vender Quejándome de que no tengo munición Tengo un mal resentimiento Obre todo Y creo que va a llegar En la misma parte Uy, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Hay árboles? Tiene una habitación Con baúles cerrados Alguna hueá que esté abierta No, mira, es inútil O tal vez para protegerme de eso Del gas verde que parece A ver ¿Qué hay aquí? Mejoras ¿Qué hay aquí? ¿Mejoras? ¿Qué hay aquí? Vamos a ir por la salida del cobarde Y sacar más Bueno, no puede sacar más resistencia Tengo que ir sacándolo de esto Ya Vamos a mejorar el traje primero Para negar su defensa y después me dedico al ataque Algo más en esta habitación He gestionado bastante calmado el capítulo hasta ahora Aquí hay Cositas Y el plasma aunque no se cree eso ¿Por qué me hacen dar tanta agua lista? Ok, primer objetivo Eso no fue tan difícil Tan difícil A ver, dame algún ítem Plantita Plantita Ahí tenemos amigos ¡Vamos! 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 ¡Mienta la mierda! Cambiaré de arma Está todo fuguita ¡Tenía una cuestión atrás! ¡Tenía una cuestión atrás! ¡Maldita la mierda! ¡Las pelotas! Si querían escena, que me pongan tenso y ya estoy en un uno. Pero, o sea... Mi cara de expresión es horrible, es decir, lo sé. No expreso absolutamente nada. Así que no me lo recuerde. ¡Abrete, baúl! Están varias cosas tiradas por acá. Ahí viene otro, me voy a disparar. ¡Va a caer bien! ¿Ya? ¿Está bien? Ya, bueno. ¡Dame! ¡Ahí está! Otro que me... Me gasté todas las municiones que venían en este... ¡Ah! ¡Viene otro ya! ¡Que sea, sube! ¿De dónde tengo que ir? ¡No sé dónde tengo que ir! ¿Más arriba? O lo tengo que ser que abajo. ¡A un nivel 3! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Y ya perdí, por la cuestión de jugar esto. No, era para abajo, la wea. Era para abajo, vamos al nivel 1. A cada rato se ve que hay un punto de spawn así para romper y super amigas, la wea. Creo que me van a estar esperando como 5 ahí abajo, monstruitos. Está bien, está ahí. Estoy muriendo. Ya, por favor que no salga otro. Oh, pero aquí está. Fíjense. Suéltame las patas, Juan. Fíjense pego aquí adentro. Ay, oxígeno. Amiguito ¿Tú eres el qué? Se está apeando Objetivo cumplido ¿Para dónde? No me marca nada Bueno, supongo que es por aquí No, amiguito El más resistente que es los anteriores Para mí, ya Este, de ahí me da más Este me da más Ahora sí No sé qué pasó, pero yo Sube ¡Ay! Sí que está abajo Este me asustó un poquito ¡Uy! ¿Dónde? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, tengo que seguir subiendo Me tengo que matar a esa, güey ¡Cáete! Sí ¡Oh! ¿Me lo puedo disparar a esa cosa desde acá? Que de a todo más fácil se le podía disparar desde acá Allá hay algo, güey Espero que No sé si es un botiquín O un almacén para comprar botiquines O algo que tenga botiquines O algo que tenga botiquines Ay, de nuevo Isaac Hace cuenta de que no sea la vida ¿Quién? ¡Que chucha! Estos que están de cuerpos que están de aquí, me dan mala espina Objetivo secundario completado ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡La Mastarraya! Ah, morir, voy a morir, voy a morir, tengo muchos de aquí Morir Necesito botiquines sí o sí, me da... Un armazón de botiquines y grandes No de los chiquititos Si soy un asco para jugar esto, por... Cargaaaa ¿Por qué se están en cuadrado? ¿Por qué? Bueno, el chile perdió. Todavía no me creó el palo de pinilla. Caraculeado. Ya, una extremidad. Si pillo una guaya que es una mantarraya, ¿a qué les disparo? En la extremidad de una mantarraya. Ya. Plantitas. Voy a revisar este lado de aquí ahora. Ok. ¿Lo puedo abrir? Sí. Un boliquín de normal. Un punto de guardado. Ya. Amigos, voy a dejar esta edición del Dead Space hasta aquí. Nos vemos en la siguiente. Sí que fue cortita. Creo. No sé. No tengo noción de tiempo cuánto juego. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Y sí, voy a seguir subiendo Dead Space. Así que... ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!